Polémica. Canciller Álvaro Leiva invitó a ex paramilitar alias Macaco a un evento en Bogotá este jueves. ¿Cuál es el propósito? El ex líder paramilitar que fue comandante de las AUC y narcotraficantes suena para ser gestor de paz del gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del Canciller Álvaro Leiva realizará un nuevo evento con relación al Conflicto Armado en el que se invitará a jefes paramilitares a contar su versión sobre la guerra en Colombia. Esta vez Leiva decidió invitar a Carlos Mario Jiménez alias Macaco, quien fue narcotraficante creado de grupos paramilitares en el país y ex líder del Bloque Central Bolívar, responsable de múltiples crímenes en el norte del país. El encuentro, denominado por la verdad para la no repetición, se llevará a cargo este jueves 17 de agosto desde las 9 de la mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La cita estará liderada por el Canciller Álvaro Leiva y la encargada de la Unidad para Asuntos de No Repetición de la Cancillería, Elena Urán Videgain. Al evento asistirán representantes de la comunidad internacional y el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, así como organizaciones de la sociedad civil y el gobierno nacional, informó la Cancillería. Para llevar a cabo el evento, el gobierno gestionó los permisos correspondientes con el Centro de Reclusión en Itagüí y traslado a Bogotá. Se trata del segundo que se realiza este tipo en este año. ¿Cuánto costó el traslado de Macaco? ¿Quién lo costeó? Precisamente no es la primera vez que el canciller Álvaro Leiva se propone traer a los ex paramilitares. Recientemente realizó un evento en Juan Frío, el norte de Santander, en el que invitó a Salvatore Mancuso a través de una videollamada. Allí, el excomandante paramilitar reconoció que dejaron más de 200 víctimas sepultadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El gobierno colombiano a cargo de la Cancillería se comprometió a encontrarlos. Sin embargo, más allá de ese hecho, se conoció posteriormente que el gobierno colombiano estaría interesado en convertir a Mancuso en gestor de paz para que pueda venir a Colombia a contar su verdad. En los últimos días, el mandatario firmó una resolución que designa a Mancuso como gestor de paz. Además, esa resolución solicita a las autoridades suspender las medidas judiciales vigentes para que regrese al país. Todo esto a pesar de las múltiples víctimas que dejó en los territorios y que muchos no han sido reparados. Ahora, el tema parece repetirse con alias Macaco. El ex narcotraficante y ex líder paramilitar ha pedido pista en la JEP. A partir de los aportes que haga Jiménez Naranjo durante la diligencia, que deberá ser convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la magistratura valorará si la contribución a la verdad devela de manera rica y detallada su grado real de involucramiento con el conflicto, con el fin de definir si se cumplen o no los factores de competencia fijados por la JEP para quienes en algún momento fueron integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia , anunció la JEP en diciembre del año pasado. Además, alias Macaco también ha dicho que estaría interesado en ser gestor de paz del gobierno Petro, es decir, tener beneficios similares a Mancuso por contar su versión del paramilitarismo en Colombia. El acto comisionado de paz, Danilo Rueda, ya se ha reunido con otros líderes paramilitares en Bogotá, entre ellos Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Freddy Rendón Herrera alias El Alemán y Eduard Cobos Telles, conocido como Diego Vecino. Se ha hablado de que ellos entren a ser parte de la paz total de Petro. En mayo de este año, el canciller Álvaro Leiva ya había luces de que quería invitar a Macaco luego de Mancuso. Le llegó el turno Macaco, Carlos Mario Jiménez Naranjo, sitio de recepción de sus relatos, Antiguo Cuartel General del Bloque Central Bolívar AOC, Vérea La Mojosa, Cáceres Bajo Cauca Antioqueño, de Colombia para el mundo, por la vida y la memoria nunca más, dijo el canciller.